¿Eres fanático de ellas? Si es así, ¿te gustaría saber que Facebook lanzó más herramientas para ti, para los usuarios? Bueno, nuestro reportero Gerrimo Bosa estuvo en el evento tecnológico para hispanos y esto fue lo que encontró. Javier Carolina, me encuentro en el evento Hispanicize, el evento que busca promover la innovación tecnológica y por supuesto que las redes sociales no se quedan atrás. Me encuentro con Conor Hayes, trabaja aquí con Facebook y nos va a contar de las nuevas herramientas. Conor, cuéntanos, estamos súper emocionados y queremos saber qué es lo nuevo que trae Facebook. Sí, hemos lanzado tres cosas nuevas en Facebook. Una cámara nueva a la izquierda de News Feed, también dos maneras de compartir las fotos y videos que hacen con la cámara, que se llaman historias de Facebook y también directo. La diferencia es que directo es solamente cuando quiere compartir una foto con única amiga y las historias son por todos tus amigos, pero solamente por un día. Tú nombraste la nueva cámara de Facebook. ¿En qué consiste esa nueva cámara? Hay un montón de diferencias y la más grande son los efectos. Un aspecto realmente asombroso es la relación que hemos podido hacer con algunas películas, como esta máscara de los Minions y también la nueva película de los Power Rangers. Así que ya saben, a todos los fanáticos de Facebook y de las redes sociales, ya puedes ir y utilizarlas. Tómate tu foto, utiliza tu filtro y aprovecha.